muy buenos días amigos y amigas de youtube hoy me toca a mí presentar la compra semanal presentar presentarla enseñarla como queráis llamarlo es que mi padre me va a ayudar amigos porque yo en vez de ir a mejor voy a peor y es que tengo la garganta fatal y hablar tanto es complicado cuando es una cosa es otra cuando no tres pero bueno empezamos vamos a ver a ver compra del mercadona y compra semanal hemos cogido un rollo de papel de cocina que ya no tiramos nada estos son más grandes que los que compramos arriba son más caros pero son más grandes y además literal no tenemos nada por eso pelado pelado así que nada eso vamos a ponerlo ahí ahora mismo bueno absorbences una bolsita de patatas doble capa no doble capa digo el papá no es que son dos bolsas ah son dos bolsas o sea una grande ah que chaco no esta bien así no es la primera vez que lo toco a ver señalad tienen varias allí pero estas son las clásicas y bueno si bueno pues eso unas bolsas de patatas vamos a poner el pan para comer una barrita de pan y vamos a empezar con lo congelado que se nos congela que se nos descongela mira ponte la bolsa ahí encima de la silla yo no se donde están los congelados es que no lo se así que vamos un poquito rapidito y ya está no rapidito tampoco y lo voy guardando según lo congelado ahora hay que enseñar las cosas empanadillas de atún que pone empadas de atún muy ricas a mi me gustan las cosas en portugués en portugués esta para el congelador ahora mismo chicos una empanadilla para si si porque ocupa mucho si porque a ver viene no viene suelta viene en otra bolsa si no no claro mirad todas las que entran parece un poco no se ve arriba ahí parece un poco pero no si ahora como 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, unas 15 por ahí a una cena muy bien en que cajón le ponemos el de arriba medio o arriba mejor medio oye tendríamos que sacar las cosas de abajo porque se van acumulando aquí y siempre digo yo lo mismo pero nunca se hace para ir gastando primero lo más entrasado de todas formas ya pero no pero hay que gastarlo antes porque si no empezamos a hablar de lo nuevo y no siempre lo pasa lo mismo venga seguimos a ver ¿qué tal que es? cereales para mi chocominis chocominis que son mini galletas de chocolate para ensayunar lo que pasa es que son de los Simpsons porque son así bueno con la cara de los Simpsons pero me encanta el sabor y también me encantan los Simpsons mirad yo he cogido para comer una lasaña hoy boloñesa es la que no me gusta la boloñesa es la que me gusta entonces bueno es para mi solo esta ya estaría lo dejamos aquí vamos a ver hemos cogido mi de melón a ver que tal sale porque últimamente las otras dos mitades que habéis comprado buenísimos porque los he cogido yo buenísimos falta que este ya no salga bueno ¿y quién ha cogido este? este es de sapo o sea que los de sapos suelen salir buenos si pero yo lo he cogido hay que ver si era macho o hembra no es cuestión de macho o hembra es cuestión de que si lo compras así la mitad es verlo pues míralo como va a salir lo veo un poco pepino ya estamos ya estamos lo veo un poco pepino pero bueno ¿cuánto ha costado? bueno diremos el precio me ha costado este 2,51 si aunque diremos el precio de todo un kilo un kilo doscientos y 2,51 tampoco es una compra muy grande dos naranjitas para llevarme yo a algún día para trabajar para trabajar llevo una naranjita con la comida bananas bananas a mí no me equivoco yo son bananas y si lo que son platos y si lo que son bananas ¿sabéis porque lo sé? muy fácil porque arriba pone bananas plátano de canarias entonces claro y mira ahora que puedo hablar con conocimiento de causa es verdad que se nota eh si que se nota un poco el sabor yo como no las como si que se nota un poco el sabor pero sinceramente la banana también está buena así que hoy bananas 5 bananas es que el plátano además allí por lo menos hoy eh tampoco me he fijado otros días estaba ya demasiado demasiado maduro dos mini pimientos se pone rápido malo porque has cogido dos mini pimientos no dos mini pimientos no dos pimientos verdes dos mini pero pequeños nuevamente bueno no pero sacalo porque son dos mini pimientos así no se puede guardar no son pimientos verdes normales bueno pues de pequeños bueno dos pimientos verdes lo tengo que guardar en el bol esta bolsa la vas a dejar aquí venga continuamos seguimos vamos con los yogures cuatro y cuatro ocho y cuatro doce yogures probióticos probióticos cero cero zapatero tienes que levantar más bueno puedes levantar unos porque no no son iguales eh estos son de fruto silvestre y estos son de pera y estos son de kiwi estos son de mirad pera estos son pera estos son kiwi y esos son kiwi pero sí verdad que son bifidur de cero por ciento materia grasa y azúcares añadidos eh bueno bueno están muy ricos porque tienen trocitos de fruta bueno pues eso sabe para quienes no? si para mi madre y para mi un huevo travestruz para hacer alguna ensalada que yo creo que ya dentro de poco las ensaladas de verano se acabaron esto es una que es esto con feo mango 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 mirad amigos hoy ya no hemos comprado tomate para gazpacho ya no que pena dos chirimoyas bien hermosas ay pero estas hay que envolverlas con papel y meterlas dentro para que maduren si porque están como una piedra mirad 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 el tamaño y he cogido de las más pequeñitas porque eran todas enormes y están duras pero este hay que dejar que madure si no lo que se lo toman vale estos chirimoyas están muy ricas las chirimoyas y esto que es? esto es tantos tantos actimer mira amigos enséñalo a mi me gusta de la marca actimer pero esto esto es para el colesterol? no esto es lk6 inmunitas nunca he visto ese anuncio de lk6 inmunitas esto es para el sistema inmunitario que yo he mezclado de plátano piña y coco de todo no es de piña y coco no de 2 viene el plátano y la fresa por un lado y piña y coco por un lado si te lo ponen aquí 6 de piña y coco y 6 de fresa y plátano 6 y 6 a ver son los actimel del mercadona que también hay de la marca actimel pero son naturales y no me gustan los naturales entonces pues bueno estos porque es que amigos estamos en septiembre ya y he cogido el primer resfriado y además gordo no me quiero poner más mala sinceramente calabaza trozos de calabaza si para hacer algún pulé tú sigue con las calabazas como te gustan las calabazas para deco no me da falta para comer también trozos de calabaza que buena además esta calabaza cocinada súper dulcita y que color más bonito tiene verdad vamos a ver aquí a ver si va congelado bueno si no pasa nada a ver que tampoco hace mucho calor ya hemos cogido algunas magdalenas para desayunar para desayunar para desayunar una bolsita que entran 16 pero sabes la has contado pero esta está muy bien porque mira acércalo luego tienen bolsitas individuales fenomenal así no se ponen duras es que si no luego se ponen claro una es que no abres si te tiras un tiempo sin comerlas una semana en tres días ya están duras están duras y así por lo menos claro eso es una buena idea si si así es tan simple con el primer pie como los sobaos los sobaos igual hemos cogido una pizza peperoni para una noche para cenar una noche una peperoni una peperoni que lleva pues eso el peperoni el peperoni es lo que es lo que tiene es lo que tiene uff hemos cogido salteado de patote y salchicha trácalo un poquito porque estás un poco lejos ahí vale si es muy bueno eh este salteado me encanta abajo arriba al centro si puede ser al centro y si no arriba algo entra pero si si hombre vale espera antes de que cierre voy a meter esto el salteado de gambas con camarones camarones este no y ajetes ajetes y gambas y gambas este luego yo le pongo ya está así ya lo han visto luego yo le pongo dos huevos y está buenísimo eh hoy he cambiado en vez de coger los clásicos flanes he cogido crema catalana también está muy rica está muy buena a mí todas estas cositas me gustan por cambiar esta vez cuatro cremas catalanas que viene con el sobrecito y todo si si viene con el sobrecito para echarlo que lo suyo sería luego flambearlo claro esto también lo han cogido una ensalada para comer hoy para Merche que como hoy una ensaladita rusa creo que le gusta a ella hemos cogido también esto que es ah mira fritada pisto ratatouille el otro día había un chico que ratatouille que es eso fritada fritada pisto toma que diche ya el otro día había un chico que decía que esto estaba buenísimo al final no deja de ser pisto verdura con tomate pero quería probarlo o bien lo meto en un guiso o bien solo veremos a ver vamos a ver si está tan bueno como dice veremos a ver bueno dos bolsas de sepia para hacer la sepia con patata ¿no? si patata con choco pero es que una bolsa son 360 gramos y se queda muy corto y no os penséis eh que con dos bolsas justito eh pero es que cada bolsa vale 4,50 o 4,70 no eso ya bajo porque es pescado o 4,75 ahora lo diré carísimo pero bueno 4,50 en fin salimos eh pechuga de payo de payo de payo de pavo no puede faltar aquí la pechuga de pavo y vamos se la devoran aquí la señora esto se lo devoran yo voy a coger este año voy a comprar un lacón cocido voy a cortarla muy bueno el lacón eh pero un lacón como si fuera un jamón para cortar si un lacón cocido ya te va por saco el lacón con pimiento o sea pimiento con pimentón perdón está de lujo está buenísimo bueno voy a dejarlo sin esto el lacón gallego muy típico ¿no? de la cocina gallora vamos a ver hemos cogido bueno esta que ha cogido un pinche de tortilla que se le apetecía a la señorita un pinche de tortilla veremos a ver que tal porque hace unos meses lo compre así en una pero la calientas mmm o la como fría no la la compré fría de las dos maneras me gusta fría y me encantó pero luego compramos la mitad para mi madre y para mi me sentó fatal hemos cogido lomo adobado 4 euros con 10 hay 2 4 6 8 2 4 6 8 10 10 lonchas pondrá el peso no las lonchas que hay no se mira 2 4 5 6 7 8 9 10 10 10 10 10 12 12 13 14 15 15 16 16 17 16 16 18 19 19 La panceta está muy rica, nosotros la dejamos mucho tiempo en la fridora porque nos gusta churruzcada, aunque tengo que reconocer que no es muy sana, tiene mucha gasa, pero bueno, de vez en cuando, no siempre. Que lo suyo, no sé si, sácala, y la ponemos en bolsitas individuales, porque si no es mucha, para ti y para mí. ¿La panceta? Sí, sácala, y ahora cuando terminemos el vídeo, la voy a poner en bolsas de congelación, porque en una no la ponemos. Un día sacas, sí, sí, con una loncha para cada uno, vale. Claro, ¿cuántos entras? Pues entra... Un montón, ¿no? Una, dos, tres, cuatro, yo creo que seis. Y es que como las congelamos así... Con una loncha para cada uno, ahí en pan está riquísimo, es como si fueron montados, como cuando vamos a la feria. Ahora lo hago. Está buenísimo. Ahora lo hago. Ah, bueno, otra botella de agua, aunque hay una sin empezar, pero la otra ya se ha gastado, y bueno, siempre me gusta tener agua de la Jun. Sí, porque ahora ellos también toman embotellada. Sí, es que yo qué sé. De la Jun. 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 De la Jun es del ayuntamiento, pero... Ya lo sé, hijo, ya lo he visto. Una jugada grande. Pero enseña un poco más de cerca, que tienes que utilizar primero. Una jugada grande, esta es para dos. Sí. Y unos, no, no sé, son casi oreja, y una de oreja, y una de oreja guisada, que se me ha tocado un día para un día. Muy rica. Elemental, querida Watson. Pero el sabor está rico. Elemental, querida Watson. Sí, he cogido este. Me gusta este, y ¿cuál es el otro? El Edam. El Edams, ¿no? Edam es holandés. Edam es holandés. Y este. Y este también es holandés. ¿No te acuerdas que estuvimos en Edam? En Baudelan, Edam, allí nos tocimos. El de coco. Me tenía que haber traído 20. De coco. Qué rico. No lo encuentro, ¿eh? No lo encuentro en España, por ningún lado sé que son. Qué pena. La primera vez que vayamos a Países Bajos. Un zumo de naranja. ¿Eh? Que vamos a tardar. Sí, ya. Ya. Un zumito de naranja con pulpa. Con pulpa. Es que es muy raro, porque hemos cogido dos. ¿El otro está ahí? No, está de regolsa. Bueno, ahora os lo enseño. Y os lo digo. ¿Estos no tienen más de esto de pescado? ¿Para paella de mañana? No, yo es que esto lo utilizo para muchas cosas. Mañana va a hacer paella, ¿no? Sí. Le digo a mamá, compro el fumé, ¿no ha querido? No. Te lo hago de no sé qué, no sé cuánto. Sí, con las cáscaras, pero... Lenteja, para hacer ensalada de lentejas. Sí, que yo creo que ya va a ser de las últimas. A mí me gusta casi más la ensalada de garbanzas, pero bueno. No, pues está buena, ¿eh? La de lentejas. Y estos son cuatro cebollas de naranja. Bueno, vamos a por la última bolsa. Venga. Bueno, pues para hacer una... Una compra semanal parece... No, ¿eh? Porque con el precio se nota que es semanal. A ver. Una bolsa de guarrerías preciadas. No, pero son más sanas que otras cosas. He cogido gusanitos. ¿Esto qué es? Esto es un tipo crack-ets. Vale. Parecido, pero es que... ¿Pan de cristal? Parecido, sí. Es que los crack-ets que tenían allí, la caja era demasiado grande. Digo, cojo estos que encima son... bueno... ¿Para hacer...? ¿Para hacer...? Porque tenemos que ir al Costco, a comprar con la CAO. Ya. Y quiero comprar ahí los Max Mallow y los quiero hacer en la frigida de aire. Y esto es para untar. Vale. Os lo enseñaré si los compro. A ver. Tomate Tumaco. Para ensalada. Para ensalada. Para ensalada. Para ensalada. Los tumaco. Los negros. Como los llamo yo. Los patanegra. Yo los llamo patanegra. Bueno, vamos a ver que estas cosas pesan porque son de... De verduras. Caldo de verduras. ¿O que más utilizo? Este caldo de pescado de verduras. Antiguamente se compraba esto. Se hacía con las cascas y con las cosas. Ahora hay que simplificar. Pues ya. Ahora cada vez somos más señoritos. A ver. Otro zumo. Este es un zumo de piña. Para el niño y la niña. Que tiene vitamina A, C y E. Vale. Bueno. Otro zumo. Mi padre está vendiendo un zumo de piña. De naranja. De piña. Y otro zumo queda. Ah bueno. Lo hace que otro zumo también de naranja. Si. Enseña los dos. Yo antes estos. Este es pura naranja. Y este es con pulpa. Es que antes estaba con pulpa y sin pulpa. Es que este yo creo que no tiene pulpa. No lo pondría. No lo pondría. Los dos son cien por cien. Esprimidos. Si pone pura naranja. Los dos son cien por cien esprimidos. Es que antes estaba con pulpa y sin pulpa. Y ahora está con pulpa y este que pone cien por cien natural. Si es cien por cien natural lleva pulpa. ¿No? Espera. No se ve. Ahí. Seguramente. Si no te diría sin pulpa. No. No. Es que no lo sé. No sé. No. Lo mismo. ¿Qué más? ¿Había otro zumo? Sí. Sí. De maracuyá. Maracuyá que están buenísimos. Muy ricos. Dos zumos. Néstor. Maracuyá. Con vitaminas A, C y E también. ¿Pone manzana? ¿Eh? Maracuyá. Claro. Porque lleva fruta de la pasión. Fruta de la pasión. Mango, uva, manzana. Muy ricos. Muy ricos. Aquí ya no entra nada. Bueno. Ahí. A ver qué más. Ya quedamos poquitas cosas. Eh, más batidos. De estos, cuando estuvimos en el Costco, te compré, vamos, para un regimiento y otras trincao todos. Guau, pero si llevo como dos semanas comprando allá. Uy. En el mercado. Claro. Si es que no es leche, ¿ves esto? Pero... Eso va a cambiar. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tengo que ir al Costco. Porque tengo la cafetera. Ah, sí. Hacer capuchinos ya. Chicos, ya habemos cafetera. Ahora la vamos a abrir. A ver qué tal. Ahora hay que poner todas las tapitas. ¿Te imaginas que ahora nos llevamos un chasco y está toda rallada? Pues ya sabes. Me da algo. Pues... De vuelta otro... Otro mes y medio. No. Seis zumos de piña para la niña. Sí. Porque no tenía. Para la niña. Que son los mismos que el grande, eh. Son iguales. A ver qué más cositas. Ya queda nada. No queda nada. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Ah. Cuatro... Cuatro kiwis, ¿no? No. Cuatro guacamoles. No. Aguacates. Bueno, guacamoles... ¿De dónde sale guacamole? ¿El guacamole dónde sale? Del aguacate, eh. Sí sé lo que es. Sí, sí. Pues está más duro. Pues sé lo que es, pero ha sido la tercera. Claro, porque hasta que ya has dicho... ¿No? ¿No? Sí. Pues chicos, ahora me puedo reír, eh. Que ya no tengo... ¿Eh? Me puedo reír que no se me ve el diente. Sí, sí, sí. Ha costado, pero lo has conseguido, mamá. Diece meses después de que empezó a ir al dentista para eso... No acaba. Bueno, y cuatro para acabar... Cuatro... Cebollas blancas. Cebollas blancas. Para cocinar. Eso es. Y ya estaría todo. Que fíjate, parece que no para la semana. Sí, porque... Oye, hemos comprado bebida, eh. Sí, sí. ¿No bebida? Bueno, zumos y eso sí. ¿Zumos y agua? Y hemos comprado carne, hemos comprado el lomo, la panceta... Hemos comprado... Pescado. Pescado la sepia... A ver, la dolorosa. Yo creo que... Desde que hablé con el señor de Mercadona... Se lo dije bien clarito, puede ser que está bajando. Sí. Bueno, eso es tu madre. Señor de Mercadona. No, eh. No. Y el padre está bajando. A ver, amigos. ¿Cuánto creéis que ha sido todo esto? A ver. Y di los precios. Os voy a dar cinco segundos para que digáis una cantidad antes de que lo oigáis. Vale. Y todo esto ha sido... Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y cinco. Y ahora lo voy a decir yo. Ciento dos con dieciséis. Oye, pues... Cien pavillos. Bueno, pues cien pavillos no está mal, eh. Venga, a ver, filo. Rapidito. Rapidito, joder. Es que tengo que colocar todo, eh. Venga. Rollo de cocinador noventa. Pues no está mal, eh. Vale dos rollos, sacamos al chino y más pequeño ya. Eso el chino se va a acabar. Rollo de cocinador noventa. Pisa peperoni noventa. Mira, vale lo mismo la pizza que el rollo. Eh... Los zumos de naranja uno setenta y cinco, tanto uno como el otro. Eh... Y luego el otro de... Eh... Los de piña cero noventa. No. El de naranja uno setenta y cinco, uno setenta y cinco cada uno. El de piña cero noventa. Los dos de maracuyá, dos sesenta. El pincho de tortilla, dos pavos. La ensalada... Ensaladilla pequeña, tres cincuenta. La lasaña, dos cincuenta. La lenteja, cocido a cero ochenta. Pan de fibra. ¿Cuál es el pan de fibra? ¿La barra? No, será los... Los crackers, eso. Ah, uno veinte. Las madalenas, uno noventa. Fritada pisto, creo que tú has dicho. Sí. Uno treinta. Eh... Caldo casero de pescado, uno quince. El lomo adobado, cuatro diez. La panceta, tres cincuenta y ocho. La pechuga de pavo en finas, cuatro catorce. Los dos, que son dos. Eh... El queso elemental, cero coma cinco. El bote de fabada, dos ochenta. Eh... El pack de seis de piña pequeños, uno treinta y cinco. El caldo de verduras, un euro. Las empanadillas de atún, uno noventa. La barra, la barra de pan normal, cero sesenta. Salteado de gambas, dos con noventa. Salteado de patata, uno noventa. La sepia, nueve pavos. Claro, cuatro cincuenta por dos, nueve pavos. Bueno, bueno. Tomate de fumato, dos setenta y cinco. Batido de cacao, dos cuarenta. Crema catalana, dos cincuenta. La oreja guisada, dos cincuenta y cinco. Los bidufus, ¿qué es esto? Los bifidus, los yogures. Ah, los yogures. Uno treinta, uno treinta, uno treinta. O sea, cada paquete de cuatro, uno treinta. La cebolla tubo. O sea, el tubo ese de cebolla, uno setenta y cinco. La cebolla roja, uno cuarenta y cinco. Los chocominis, dos euros. La bandeja de aguacate, tres setenta y uno. La calabaza, los trozos, uno cincuenta y uno. Los cookies, ¿qué son los cookies? La galleta, será. Cero setenta. Las patatas clásicas, uno ochenta. Ah, no, los cookies son los... Los gusanitos. Cookies, cero setenta. Las patatas clásicas, uno ochenta. El melón de sapo, dos cincuenta y uno, medio. La casay, fray, pan, piña, coco. Que son los... Los láctimes esos. Dos treinta y cinco. La banana, cero noventa y cuatro. El pimiento de fray, cero treinta y nueve. El mango, uno sesenta. Las dos naranjas, uno treinta y nueve. Y las dos chirimoyas, dos cuarenta y dos. Total, ciento dos con dieciséis. Bueno amigos, pues nada, eso ha sido todo. La verdad es que bastante bien, de precio. Me ha gustado la compra de este mes. Hombre. De esta semana. Bueno, de esta semana, perdón. Pero no es la primera de este mes, no. Si ya estamos terminando, septiembre. Madre mía, cómo ha pasado, eh. El mes. Es que esta semana, amigos, para mí, es como si no hubiese existido. Porque es fatal. Entonces... Me la ha saltado total. Pero bueno, que en definitiva... Normal. Un precio normal. Hay otras veces que nos gastamos más en la compra de la semana. Así que nada, a ver si mi padre termina. Que le gusta mucho hacer ruido cuando hablo. Es que madre mía. Me está costando la vida hablar. Qué mal se enrolla las bolsas de estas del Mercadona. Esta no es del Mercadona. Esa es de la ramaje muy brillante. Si digo del Mercadona. Esta sí, además es buena. Sí, sí, es buena. Unas son mejores que otras. Ah. Eso sí, que invento esta bolsa. Lo he hecho... Son para toda la vida. No se rompen. No se rompen. Mejor. Porque si no lo tienes que pagar. Ya, déjate aquí para no bajar al coche. Bueno, pues eso. Lo he dicho. Espero que os haya costado mucho. Si es así, un like. Y si no, dos likes. Yo espero un super like. Porque le ha enseñado mi padre. Que ha hecho el esfuerzo. Y ya sabéis que se le da un poquito regular. A ver, pues es lo que hay. Pero él lo ha intentado y lo ha hecho muy bien. ¡Aplausos! Bueno amigos, nos vemos el miércoles con otro vlog. Y hasta el miércoles que paséis una fantástica semana. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!